Hola, buenas tardes amigos de YouTube, pues aquí terminando de hacer mis labores de este día en este tranquilo lugar, que nada más se vuelve un poco conflictivo cuando empiezas a hacer las cosas que tienes pendientes de hacer y pues así pasa aquí. Cuando estás trabajando, cuando estás haciendo lo que tienes propuesto hacer para este día, pues empiezas y empiezas ahí como que quieres, como que no quieres, porque resulta que esto no es fácil. Hay que sudar, hay que estirar el nervio, hay que hacer músculo. Es por eso que a veces yo me pregunto, ¿por qué mucha gente va a correr, va a hacer ejercicio, los gimnasios, hace un esfuerzo económico para pagar las colegiaturas y las membresías y las mensualidades de un gimnasio cuando puedes desarrollar un trabajo físico que te convenga a ti como un modo de aprovechar tu energía y a la vez te mantienes saludable por el ejercicio que haces? Y no, prefieren gastar, prefieren ir a un lugar donde les cobran un dineral, mucho dinero, muy expensivo ese gasto, pero pues la cuestión es estarse viendo en el espejo, viendo los pectorales y viendo acá los músculos. Ah, y también, yo creo que ahí también puedes ver a las muchachas que van ahí, en el caso de los hombres que van a ver a las muchachas que van a hacer ejercicio y en el caso de las mujeres vean a los hombres que van a hacer ejercicio. O sea, van a echarse, como dicen, un taco de ojo. Pero yo aquí pues hago ejercicio y a la vez me mantengo en forma y a la vez pues también pues hago algo de provecho porque pues riego las matas, arreglo las cosas que hay que hacer porque pues aquí hay muchas cosas que están pendientes, hay que tapar los hoyos de la cerca y todo eso lleva tiempo y además es cansado. Pero cuando uno se cansa pues hay maneras de elevar el espíritu, hay maneras de superar el cansancio. Yo en este caso pues tengo aquí el polvo mágico, que ahorita voy a hacer un poquito, voy a hacer un poquito de polvo mágico. Yo lo hago con este recipiente, pues porque pues a veces es difícil tener una taza a la mano. Ah, ya tengo una colgada, pero pues, ah, caray, no está. Como que se la robaron. Bueno, pero pues yo lo hago con con agua de la noria, miren, aquí tengo el agua de la noria, tengo la tina aquí abajo. No se los puedo mostrar porque yo tengo tengo mi tripié en funciones y pues el polvo mágico lo tenemos aquí, que es un polvo que que todo el mundo conoce. Miren, ese es un producto de distribución mundial, que donde quiera lo consigues, pero yo he hecho la cala con varios, varios este, varios productos similares y ninguno como este, todos son, todos son distintos. Claro, te quitan el sueño y todo, pero ninguno como este. Yo utilizo este porque pues es el más, el más sabroso, como dicen, el que más popularidad tiene y pues no es muy caro. Es caro, pero no tanto como hay otros de esta variedad que sí son caros. Le ponemos poquito porque luego si tomamos mucho, empezamos así como a partir de que, a pesar de que yo soy, ya estoy anciano, soy tembliz y luego echándole bastante al, bastante aquí, pues, pues es peor la cosa. Me pongo ahí a, como, oye, ¿qué andas haciendo aquí, Can? Aquí tengo el director de cámaras. Salió uno bien cansado de esto, porque sí, sí es cansado de estar sacando agua de la noria, y más cuando es a mano, no lo utilizas ningún, 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 este, ninguna polea, ni nada de eso, ni ninguna bomba. Esa, es manual totalmente. Está esperando que le dé algo de botán aquí al Can, pero no, no. Al ratito a ver qué le da, parece que tengo unos bolillos, le voy a dar un bolillo. Miren, ahora, en este día, tuve un hallazgo, que venía yo por ahí caminando y me encontré este aretito, a ver si lo alcanzan, a ver, miren, a ver si lo enfoca aquí la, la Canon 8000, ven, es un arete, ya le vi ahí los números, y es un arete de plata. Me lo quise poner, pero no me entró, como, como, como el, el, el ganchito es curvo, no, 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 no me entró en la oreja, este, pero, pues, me entran cuando está así el ganchito derecho, pero así como está curvo, no, porque como que me lastima, pero bueno, ya después me lo pondré, también me encontré como 50 gramos de cobre, una moneda de 2 baros, miren, y una moneda de 20 centavos, 2.20, pues es, es un capital, ahí son, son como un caramelo, creo que es un caramelo lo que vale, más o menos. Bueno, ¿qué les iba a comentar? Pues eso que les decía, el polvo mágico, como este, porque hay otros polvos mágicos, ¿verdad?, que usan a otras gentes para otros, otros, otros fines, este, estimula el trabajo, y la capacidad de alerta sin disminuir la calidad de tu trabajo, de tus funciones, o sea, no te, no te entorpece y no te vuelve, no te, no se te va la mente con, con este, con el café, entonces, este, es utilizado en todo el mundo, hay varios, hay varios, este, varios tipos de café, este es café soluble normal, pero hay otro que le llaman café expreso, creo que este, este lo vende como ristreto, es un café espeso y bien amargo, que, que bien poquito, pues luego, luego te, 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 te quita el sueño y te hace, te hace que estés con los ojos así, todos turbolatos, pero ese lo utilizan la gente que anda a la carrera, que no tiene tiempo de disfrutar la taza de café, que tiene su tiempo medido, y pues lo, lo consume de, en un sorbo, ya ven que las tazas de café expreso están chiquititas, de un sorbo te lo puedes acabar, eso son, me imagino que lo utilizan la gente que anda, que anda haciendo, este, que son ejecutivos, que andan con el maletín y la, y la laptop y esas cosas, y andan a la carrera. Hay otros polvos mágicos, otros polvos mágicos que, que a veces utiliza la gente y que les ocasionan, les ocasionan, eh, que su salud se vea afectada, como en el caso de, reciente, de, de algunos, este, deportistas que han tenido problemas por ese, por ese tipo de abuso, y los jóvenes que caen en la tentación de la, de las drogas, que, que pues se les vuelve un vicio, y luego, aparte de que ahora que la actualidad son unos araganes que, que son unas gentes que, que los jóvenes no, no están, no están muy, muy propensos a prepararse para ganar dinero, pues batallan cuando tienen que mantener, además, además de que tienen que mantenerse a sí mismos, tienen que mantener su vicio. Entonces ahí, ahí es un problema porque se, se enredan en los vericuetos de la delincuencia y de los crímenes, entonces, este, hay que evitar que nuestros, nuestros jóvenes, cuando veamos una señal de alerta ahí que andan medio, medio raros, hay que sacarle la vuelta, hay que, hay que, hay que centrarlos, hay que, hay que investigarlos para evitar que tengan problemas en un futuro y así puedan, puedan truncar su vida a manera temprana, de manera temprana, ¿verdad? Como hay el caso de que muchos jóvenes que, que mueren prematuramente por accidentes o por, por crímenes que se ven involucrados en, con bandas de delincuentes. Y hay otros polvos mágicos que se utilizan en la cocina. En la cocina, pues, ya ven que los chefs utilizan que la pimienta en polvo, que el ajo en polvo, que, que el jengibre, que el azafrán, que, eh, el comino, eh, cúrcuma, y bueno, bastantes, bastantes polvos que, que te venden, a veces te venden un catálogo, un paquete como 30, 40 polvos que a veces ni los vas a usar y que los tienes en la cocina ahí y con el tiempo se te echan a perder. Yo pienso que debe de ser un, la gente debe de hacer un, un análisis y, y comprar nada más aquellos que le gustan y los que va a consumir para que, para que no gaste innecesariamente. Entonces esos son los diferentes tipos de polvos que hay. Y pues aquí ya, ya terminamos de hacer lo que teníamos que hacer. Aquí mi director de cámaras está orgazoneando. Es que hace, hace días murió la perrita gordita, una perrita gordita que teníamos aquí, que ya, ya se desintegró totalmente. Este, y ahora trajeron estos perros pintos que parecen pointer. Son pintos, son como parecen vacas, vacas Holstein. Bueno, pues aquí, aquí lo tenemos el, el holgazán del director de cámaras. Mmm, muchas gracias a aquellos que, que ven el video y que, y que son suscriptores, que son poquitos, ¿verdad? Pero, de todas maneras, este, las gentes que no sean suscriptoras y que vean este video. Pues, eh, analícenlo. Si, si en caso de que los entretenga y que algo se de su interés, véanlo completo. Si no les interesa, pues vean otros, otros donde digan otro tipo de contenido que, que les agrade. Y este, pues, sáltenselo. Al cabo que, que, pues, eh, tienen que aprovechar su tiempo. No lo desaprovechen viendo cosas que no les agradan. A veces que están, que la gente se empieza a platicar cosas que no tienen sentido, absurdas. Que yo, yo he visto varios videos así. Y como quiera, ahí estás. Estás porque pasan bien los, los gráficos y pasan los, los dibujitos animados y todas esas cosas. Y eso es lo, es lo que te entiende. Te entiende lo que estás viendo, no lo que estás oyendo. Y, pues, realmente es una forma de distraer la mente. Bueno, pues, yo ya terminé de hacer lo que tenía que hacer. Y ahorita, pues, voy a, voy a, a, a guardar las cosas, porque necesito no dejar nada afuera, porque a veces viene gente aquí y se la roba. Bueno, pues, entonces, yo soy Joaquín Retta, de Piquinzoa, Piquincito, como le conocen. Y, pues, aquí estamos, disfrutando de este polvo mágico. Bueno, diluido en agua. Allá va el vecino a, a darle de comer a los, a los marranos. Porque tienen una granja de mar.